Es el décimo hombre más rico del mundo. Así que es alguien que se hizo rico invirtiendo. Entonces vamos a ver un poquito de cómo empezó todo esto para que tengas una idea. Daniel, ¿qué está pasando con el micrófono? Es que hay varias personas conectándose y se conectan y hay como ruido de fondo. Bueno, entonces déjenme ver aquí. Ok, el secreto de Warren Buffett y su riqueza cronológica. Ok, él compra empresas que creen que son geniales y luego las mantiene durante muchos, muchos años. Ok, ahora, aquí está. En 1982 Buffett tenía 52 años y su patrimonio era de 376 millones de dólares. Ok, desde entonces el 99.6 por ciento de su patrimonio lo hizo crecer a 86.5 millones de dólares. 85 mil millones en otras palabras. Ok, su patrimonio un año después en marzo del 2021 llegó a 99.4 mil millones de dólares. Warren tiene 92 años. Este año va a cumplir y ahorita y su empresa se llama Berkshire Hathaway Investments. Ok, y lo interesante es que la gente que invierte en su portafolio no le cobra comisiones. Ahora, en 1940 empezó a invertir a los 10 años de edad. Cuando tenía 30 años tenía un patrimonio neto de un millón de dólares, 9.3 millones ajustados por la inflación de hoy. Cuando tenía 60 años en mayo 29 de 1990 llegó al billón de dólares. Su patrimonio. Su patrimonio cuando tenía 90 años en febrero del 2020 eran 86.5 millones de dólares y en marzo 21 ya les dije que eran 99.4. Su estrategia es comprar y retener las acciones. Ha sido inversor fenomenal durante tres cuartos de siglo. Y la mayoría de su dinero lo hizo de 60 años en adelante. Anota esto por favor. Si él hubiera empezado no a los 10 años sino a los 20. su patrimonio solo serían 9 mil millones de dólares. No los 100 mil millones de dólares. Ese tiempo entre más temprano fue que hizo, lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo. Compra acciones que pagan dividendos y no tiene miedo de vender malas inversiones. Aprovechó oportunidades, se educó y no sigas a la multitud, decía él. Tú tienes que tener un plan. ¿Y qué quiere decir no sigas a la multitud? Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es la siguiente. Greco, inviertes en criptomonedas. Yo invierto en criptomonedas, pero solo es de un 3 a un 4 por ciento de lo que yo tengo. No invierto todo mi dinero en eso. Una de las empresas que ha tenido mucho éxito con Warren Buffett, que empezó hace mucho tiempo, que invertió. Es Coca-Cola y luego hay otros dulces que se llaman los dulces CIS, S-E-E, que es una empresa aquí de Estados Unidos. Ahora veamos su riqueza. Esto es básicamente cuando empezó. Lo que te quiero decir es que el ejercicio y la recompensa está al final del tiempo. Y todavía sigue, tiene 92 años. Yo creo que va a llegar a los 100 años porque todavía sigue dando entrevistas, está muy enfocado en algo que le gusta. Muy bien. Por favor, cuiden su micrófono para que no me interrumpen, por favor, porque quiero darles buena información. Entonces, aquí está cómo fue creciendo su capital. Ok, como llegó, mira, a los 88 años tenía 89 billones de dólares y a los 91 tenía 9 mil. Mira lo que creció del 83 al 91. O sea, nunca ha parado. Entonces, tú tienes que ver a largo plazo. Por eso esta clase se llama a largo plazo. No enfoques en lo que pasa a corto plazo porque te va a hacer daño. Te va a hacer daño, lo vas a dudar. Sigo invirtiendo, no sigo invirtiendo, este tipo de cosas. Ahora, vamos a ver una. Gracias.